Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás Todos van a esperar Y el avión va a aterrizar Sea a diésel o a vapor Trabajando con tesón Emilia ahora dormirá Junto a todos los demás Y luego ellos trabajarán A diésel diez lo temerán Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás